María No me llamo Luisa Porque nunca tengo brisa No me llamo Rocío Porque nunca tengo frío No me llamo Lorena Ni tampoco Macarena Tampoco Macarena No me llamo Paola Porque nunca juego sola No me llamo Isabel Porque no juego al ajedrez Yo me llamo María María Y juego todos los días Yo tengo mi pompón Pum 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 No me llamo Carlota, no me gustan las otas No me llamo Yanira, porque siempre es mentira No me llamo Remedio, ni tampoco Juan y Medio, tampoco Juan y Medio No me llamo Saray, aunque sea un hombre guay No me llamo Azucena, porque juego en la arena Yo me llamo María, y juego todos los días Yo tengo mi pom pom, pom 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 Pompom, pom 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 No me juego todos los días, yo tengo mi pom pom, pom pom pom, pom pom pom, pom pom. Pon pom, pon pom, pon pom, yo tengo mi pom pom, pom pom, pom pom, yo tengo mi pom pom, pom pom, pom pom, yo tengo mi pom pom. María, tu te llaman María, la que lo goza, la que marca la melodía, alegría, pa mi gente buena, mira la nena María. No la conoces todavía, qué pelotazo de niña y se llama María